La Policía de Fronteras, mediante su puesto en la localidad del kilómetro 35 en Huaycara de Golfito, en el sur del país, este año combatió diversas acciones relacionadas con la criminalidad transfronteriza, entre las que sobresalen el tráfico de personas, el tráfico de drogas y el delito conexo con la legitimación de capitales. En lo concerniente al narcotráfico, la Policía de Fronteras logró decomisar a lo largo de este año 21 kilogramos de cocaína que estaba siendo introducida al país, lo cual fue posible a las constantes revisiones de vehículos que circulan por la carretera interamericana sur. Bueno, el kilómetro 35 representa un punto muy importante de paso de una serie de incidencias que gracias a la colaboración del gobierno de los Estados Unidos, trabajamos de forma integral. Dentro de estas instalaciones, que están ubicadas aquí en la zona sur, trabajan en forma coordinada y conjunta oficiales de la Policía de Control Fiscal, oficiales de la Policía de Control de Drogas, oficiales de la Policía de Fronteras y en algunos momentos fuerza pública así como otras instituciones. Siempre en relación con esta misma criminalidad, los oficiales consiguieron incautarse aproximadamente 35 millones de colones entre dólares y moneda nacional a personas sospechosas de legitimación de capitales. El combate al narcotráfico también se reflejó en una de las más importantes capturas realizadas este año en el país. Se trató de un sujeto de apellido Mora Sosa, quien tenía pendiente una sentencia de 6 años y 8 meses por transporte de drogas, por lo que las autoridades judiciales lo tenían en la lista de prófugos más buscados en el país. En lo concerniente a un delito como el tráfico de personas, 235 personas fueron detectadas en condición migratoria irregular entre enero y las dos primeras semanas de diciembre. ¿Cuál es el objetivo principal de estas instalaciones? Bueno, pues minimizar toda aquella incidencia a nivel de contrabando, a nivel de drogas, a nivel de licores, a nivel de inmigrantes ilegales que ingresan por esta zona. Este es un puesto que ha tenido mucho auge y a hoy los resultados han sido muy positivos, lográndose decomisar gran cantidad de licor que ha sido adquirido de forma irregular sin los permisos correspondientes. Sin lugar a dudas, una de las actividades que a diario combaten los oficiales destacados en el kilómetro 35 es el contrabando de mercaderías, que si bien son lícitas, son introducidas en el país sin pagar los tributos de ley. Así por ejemplo, en 11 meses y medio de este año, en dicho puesto de policía de fronteras decomisaron más de 7 mil unidades de diversos tipos de licores adquiridos en Panamá por diversos puntos de la frontera sur, al igual que otros artículos como ropa, perfumería, línea blanca, tecnología y cigarrillos, entre otros. Las armas de fuego también estuvieron en la mira del personal destacado en este puesto del sur del país, ya que este año fueron decomisadas 14 pistolas y una carabina, todas las cuales eran transportadas de manera ilegal, por lo que no se descarta que muchas de ellas iban a ser utilizadas para la comisión de algún acto delictivo. Ahí está la policía fiscal, gran cantidad de droga que también pasa por estos puntos, ahí está la policía de control de drogas y todo lo que conlleva una serie de situaciones como inmigrantes ilegales que pasan mucho por esta zona y se les pide el apoyo a la policía de inmigración. Este es un centro integral que opera 24 horas de forma integral y cuyos resultados han sido a la fecha muy positivos para la seguridad del país. Durante la reciente visita de supervisión a dicho puesto efectuada por el viceministro de Seguridad Pública, Luis Carlos Castillo, el jerarca agradeció a los oficiales por todo el esfuerzo que realizan por proteger el país. Según destacó Castillo, el kilómetro 35 es un centro de operaciones integral que opera a las 24 horas, donde convergen diversos cuerpos policiales, cada uno de ellos actuando dentro de su área de competencia, pero de manera coordinada con las demás policías para darle una respuesta más integral a la criminalidad. En el caso de la policía de frontera, se trata de un equipo humano con conformación altamente profesional y especializada, gracias a capacitaciones de entidades extranjeras como es el Departamento de Aduanas de los Estados Unidos. Además de ello, en este complejo policial los oficiales cuentan con tecnología de punta para la detección de diversas actividades criminales, además de oficiales caninos con sus respectivos guías. Gracias a su unidad canina, la policía de fronteras pudo detectar armas, drogas y dinero procedente de actividades ilícitas, todo lo cual los sospechosos ocultaban en parte del vehículo de difícil detección para un ser humano, más no para los oficiales caninos. Sin embargo, más allá de las cifras que pueden arrojar los diversos cumplimientos, quizás la principal función del puesto del kilómetro 35 inaugurado en 2014 nunca se llegue a medir. Ello por cuanto, uno de los propósitos de dicho puesto es disuadir a las personas en cuanto a la comisión de delitos, por lo cual es probable que muchos individuos opten por no incurrir en ciertas acciones ilegales al saber que podrían ser detectadas en este puesto. Si bien las citadas instalaciones policiales se ubican a 50 kilómetros del puesto fronterizo de Paso Canoas, en el Cantón de Corredores, lo cierto es que cumple un papel fundamental en el resguardo de la seguridad del resto del país y no solo de las comunidades fronterizas, pues se ubica en la carretera interamericana sur una ruta de alto tránsito de mercancías y personas entre Panamá y el resto de Centroamérica.